¿Qué pasa? Antes estamos en Dissidia, lo dejamos por aquí la última vez y vamos a empezar muy rápidamente ya la siguiente historia. ¿Qué cuál era? ¿Qué me ha pasado? Creo que era Firion. Sí, Firion. No sé si he equipado cosas a Firion. Separado de sus queridos compañeros, deberá hallar solo su propio futuro. Bueno, a ver. Le quedaba a Titus. A lo mejor me convendría que me hubiese hecho antes la historia de Titus para comprender esta, porque si se ha separado de todos los compañeros, pues... Hoy no tengo Jack. Hoy tengo voz esponja. Sí, creo que debería haberme hecho a Titus primero. Vamos a subir el volumen. Ahora, Firion y Titus están en una cruzada, como cada uno continúa a buscar por su fin de viaje. Estaba subiendo el volumen y no me he dado cuenta de si ponía... Ahora Firion y Titus están no sé qué no sé cuánto. Ah no, perfecto. ¿No? Justo cuando... Cécil se va. Ah, se la robó Zephyroth. Pues entonces estoy siguiendo las historias de putísima progenitora, en base al orden de estrellas. Una vez que empiezo con mi viejo hombre y encuentro mi cristal, te lo haré decirme. Estás tan nervioso, Titus. Firion, ¿qué es tu objetivo en la vida? ¿Qué significa? ¿Tienes que ser el mejor ser humano del mundo? ¿O hay un hombre que solo tienes que golpear? Como Cloud y Cecil. Un objetivo para que empiezas cuando vas a ir a tu propio camino. Tienes que tenerlo para hacerlo a través de lo que estamos enfrentando. Ahora mismo, todo lo que puedo pensar es acabar el conflicto. No importa lo que necesite. ¡Neeeeh! Estás tan... ¡Tienes que... ¡Tienes que ser! ¿Hay algo malo con eso? En momentos como estos, ¡Tienes que dejar de salir! Los mapas cambian y todo, tío. Es... Es la hostia. Con tantos enemigos, terminar el conflicto no es algo sencillo. No importa cuántos sean. Lo único que hay que hacer es concentrarse en el objetivo. Tienes razón. Hay que elegir el camino con cuidado. Firion tiene pocos movimientos aéreos, pero muchos ataques flexibles del suelo. Combina su magia aérea con sus ataques físicos del suelo. La magia aérea es para adelante... Eh... Hielo, para atrás... Eh... Fuegos. Fuegos más lentos. Y... Se puede bloquear para que te lo devuelvan. Y hielo es más rápido, pero... Se desvía o algo así. Un rollaco. Un rollaco, pero tremendo, además. Ahora lo voy a ver. Bueno, a ver. Yo aprendí. Esta habilidad la aprendí. Y se trata de que... ¡Ven para acá! La única habilidad que tiene es esta. Para atacar de lejos. La que hace daño, de verdad. La única habilidad que tiene es esa. En el aire, en el suelo, para adelante, para atrás, para arriba, para abajo... ¡Da igual! Es la única puta habilidad que tiene. Guardar repetición, no quiero. Claro, como ya he desbloqueado el museo ese, pues ya me deja guardar cositas. Pero no. Voy a ir por el cofre. A ver, no confundáis. Me encanta... Que los personajes tengan ataques a distancia. Ese, por ejemplo, me encanta. Eso es para cuando están cerca. Eso es lo que puedo hacer yo... Desde aquí arriba. Mira. Hielo. 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 Y así hago fuego. Hielo. ¡Pam! No. Y esto... Este ataque me encanta. Sí, va. Teddy. Teddy. A ver, me tengo que quejar, porque si no, no soy yo. Pero me encanta. Que me digan, sinceramente. Me encanta. Lo que pasa es que en el ataque aéreo es muy... Uf. Bueno, lo tenía ya al nivel 9. Lo siento, he tenido que jugar. He tenido que entrenar y he tenido que hacer cositas. Porque obviamente no puedo empezar al nivel 0 con un personaje ahí que me pete en la vida. No es ético. ¿Te vas a llevar eso? ¿Qué? No es de nadie. Eso es lo que me gusta de ti, Firion. Dime, ¿qué es la rosa salvaje? Estaba pensando en eso ahora mismo. ¡Qué gotilla, eh! ¡Lanza! No sé si... ¡Wow! Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos. El espadón me da más. Esto me da mucho más, pero no soy nivel 15. ¿Bien? Vale. Dios, esto... Toquetear esto me da... Me da... Cosa. Vale. Lo voy a dejar así. Y voy a completar ya esto, porque si no me van a quitar muchos puntos. Recordad, como siempre, tres tableros y medio. Justos, además. Ya sé que me dejo gente, pero... En fin. Nunca abandones un sueño. Mientras uno no se rinda, siempre hay un camino. Y Bob Esponja lo corrobora. Ya me dejo primero, eh. ¿De dónde ha salido eso? Ni idea. Estaba aquí cuando me desperté. Cosmos, ¿lo sabes tú? No, pero siento algo especial. Parece provenir de un lejano pasado. Rosa salvaje. Solo con nombrarla me invado una especie de nostalgia. Los sentimientos se están despertando en él. ¿Lo de la flor fue idea tuya? Espero que sepas que no lograrán más tiempo con ningún truco como este. El pasado es el pasado. Solo hace falta crear un nuevo futuro. ¿Crees que podrás salvarlos esta vez? ¿Salvarlos? Los malos son malos. Los malos son buenos. No me entero. No me entero, en serio. Son demasiados. Titus, ¿qué te parece si nos separamos? Claro, nos vemos luego. Todos deberíamos aprender de su sencillez y de lo rápido que se adapta. Bueno, a ver. ¿Puedo? Uno, dos, tres. No. Vale. No tengo que cargar la fuerza, ¿no? Los que tienen la espada cruzada seguramente sean los que hacen que se desbloquee el otro. Ven para acá. Buah. Va. ¿Pero quién es ese? Ya viene. Es un malo, ¿no? Es que no veo quién es. ¡No! Me he equivocado. Ah, vale. Es el emperador. Calla. ¿Serio? A la mierda. Pam. ¡Oh, lo ha esquivado! No, no, lo ha esquivado no, ha bloqueado. Cuando estaba luchando y entrenando con Firion contra la CPU en nivel bastante alto, porque juego a un nivel bastante alto de la CPU para acostumbrarme rápido, me lo esquivaba todo. O sea, todos los ataques los esquivaba. Era una putada. Vamos a ver. Vamos al quinto, coño. Eso es mío. Ni hierro, ni fuego, ni hostia. Eso es mío. ¡Taca! Ah, toma por saco. La puedo cargar y lanzarla. ¡En la cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Taca! En los juegos siempre me han gustado los personajes a distancia. Los arqueros. En el juego me encantaba el arquero, el cazador. Me encantaba. Y en los demás juegos que he podido siempre me he cogido un personaje de esto, de habilidad. A distancia. Porque es que me encanta. What a mor. ¿Cómo giga? Si te da la vuelta. ¡Mierda! ¡Paca! ¡Paca! Toma por saco ya, hombre. ¡Pam! Ya empezamos a que todo esquivan. Llega un momento en el que no lo esquivan, pero cuantito empiece esto un poquito más para adelante en dificultad, ya empiezan a esquivar ataques, esquivar, 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 y es horrible. Lo de autopresecución y esa mierda no me gusta, así que no se la pongo nunca. Eso decido yo cuando hacerlo. Pero se trata que se debe de quitar eso. ¡Eh! Aunque me quede sin puntos de destino. Venga, más cositas. Armadura de... Ah, vale, otra armadura de cuero como ya la que tenía. Vale. Me cargo esta. Me quedo con puntos negativos, pero realmente no importa poco. Este es... El que si le doy una vez, se va a tomar por culo. Y me dan bastante experiencia con la tontería. Me encanta el juego, lo siento, pero... Es de mis preferidos. Siempre me ha encantado Final Fantasy, pero... Uff, que poco ha faltado. Quizás no deberíamos habernos separado. Espero que Titus esté bien. No te preocupes, chato. ¿Te preocupes? ¿Qué cojones estoy diciendo? ¿Qué cojones? Bueno, eso es eso. ¿Titus? ¿Dónde estás? No sé dónde está, pero está bien. No sé si le doy una, pero... ¿Qué cojones? ¿Tú eres Títus, ¿no? ¿Qué te hacía con él? No le hacía una cosa inscrito. No he dicho que no hay problema en él luchar. Él tiene que verlo. Títus está esperando hacerlo con vos. No me digas que te salieron de la lucha. No te hacía así, chato. Todo está llegando a mi camino, y es un poco que me saca. Creo que lo voy a sacarlo a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Son muy cabrones. Y se trata que da igual que esté cerca o que esté lejos. Tenemos que encontrar el momento oportuno. Yo sigo hablando, pero he encontrado el momentazo oportuno ahora mismo. ¡Para! Pero... ¡Fuck! ¡No, no, no, no! ¡Eh! Ahí se ha quedado muy... ¡Pues Dios está curando la bolsa! ¡Madre mía! Siento repetirme, pero es que no me conozco... Mejores ataques. ¡Ven, venga, ven, venga! ¡No, no, no! ¡Para, para! Oh... Solo debería haber dado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, toca, ten! ¡N, ten, 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 ten! Ahora solo me falta... Ser capaz de darle. ¡Cómo ahora! Vaya hostia, más buena le he dado. Me he cargado un fuerte a la primera, ¿eh? Con Crowder también lo hice, creo. Cargando tiras a mágica, ¿sabes? La he utilizado tontísimamente, de verdad. ¡Bien! Vamos a coger... ¿Qué me das? ¡Scorpión! Tiene buena pinta. A ver... No, no tiene buena pinta. No vendo las armas, pero oye... A ver, ¿qué me das? No puedo obedecerte, pero puedo acudir cuando estés en peligro. Cuenta con mis poderes. ¿Lázaro? Esto, bueno... Eh, ¿de qué clase de poderes estamos hablando exactamente? Ven, Firion. No me gusta perder el tiempo. ¿Qué me das? Autoshiba. Esto hace pupa. De preparación del rival no aumenta durante unos segundos. Hostia, eso es muy fancy. Pues mira, nos vamos a cargar estos dos. ¡Ven para acá, Goldberg! ¡Adiós, Goldberg! ¡Viro al blanco! ¡Ya vale! Al final la he cogido, por los cojones. ¡Tan cerca! ¡No puedes fallar, hijo de puta! ¡Pero! ¡Pero dónde apuntas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Me ha costado! ¿Veis lo que os digo? Es muy fácil de esquivar el ataque de Firion. Es muy fácil de esquivar. ¡Oh, mierda! ¿Eh? Sí, tu objetivo Algo por lo que luchas mientras sigues tu camino, ¿sabes? Tézil fue capaz de seguir adelante solo gracias a tus ánimos ¿Te sientes satisfecho con resistir? Firion No, no, no me he enterado de lo que era lo primero ¡Oh, se ha desbloqueado! ¿Entonces era innecesario que me cargase tanta gente? ¡Ven pa' acá! ¿Dónde vas tú tan lejos? ¡Adiós! ¡Ahora! Como puedo mantenerlo cargado durante un par de segundos en el ataque Me puedo esperar hasta el momento en el que vea yo que meto un salto o algo así En verdad, en caso de una idea que me lo he cargado sin querer Pero se trata que el manejo del personaje es así Es esperar el momento para lanzarlo Ya que estoy Ya que estoy me cargo este y cojo el cofre Este sitio es muy malo Para luchar con Firion Este sitio es horrible ¡Ven pa' acá! ¡BAM! Sí En la feyade En la f***ing feyade me encanta en serio lo flipo mucho con este juego sobre todo por ser de acción no ser por turnos no he probado el por turnos se podía poner se trata que se podía poner por turnos pero yo no lo he probado pero bueno pero oye tercer tablero y medio justo como lo digo bueno y medio básicamente en el siguiente episodio vamos a ver el boss definitivamente cogeré seguramente la próxima no sé ya hombre pero lo vamos dejando por aquí así que nada como siempre hasta el próximo no sé no sé Gracias por ver el video.